De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Puebla disminuyó en incidencia delictiva. Informó que de enero a noviembre del 2022, 12 de los 17 delitos considerados como graves por el gobierno estatal bajaron. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos no están de acuerdo con estas cifras, pues comentan que aún perciben inseguridad en el estado. Aquí en el Oxxo, a cada rato, ahora sí lo están asaltando, están las patrullas, llega la patrulla, pero nunca agarran al asaltante. Ya sea en Colonia o acá en el centro, ya vestido porra que se andan peleando ahí los ambulantes, los laurones ya ni van a andar corriados. Aunque por otra parte, algunos expresan todo lo contrario. Hola, bueno, yo creo que se han desnudido dichos delitos, ya que bueno, ahorita que es periodo vacacional, pues hay más vigilancia, por lo menos durante el día y en la noche, pues igual también hay un poquito más de vigilancia, ya que es a lo de las visitas nocturnas como son los museos y demás. Los delitos que muestran mayor reducción en la cantidad de carpetas de investigación son secuestro, feminicidio y robo de vehículo. También tienen una baja robo de ganado, extorsión, violación, homicidio doloso, robo a transportistas, robos totales, robo a negocio y violencia familiar. ¿Y tú, qué opinas? ¿Consideras que ha disminuido la incidencia delictiva en Puebla?